La distribución de materiales norteamericanos ¿Quién se las concedió? ¿Por qué la ley cinematográfica mexicana, una de las más avanzadas de América Latina, se fue degradando hasta destruir el Banco Cinematográfico Mexicano, destruir los estudios Chorubusco, destruir las productoras de cine mexicana, destruir el control de la distribución de cine? Tu percepción de los Estados Unidos es una presencia cultural continua y muy fuerte a través de los medios masivos de comunicación, no necesariamente negativa porque nos conecta no solo con el Hollywood más reaccionario, también nos conecta con el Hollywood más progresista y con lo mejor de la creación cinematográfica y televisiva, o sea, no está mal. Lo que está mal es la manera como se construye la mexicana, la presencia norteamericana. Es la traducción a política mexicana a través de políticos corruptos de voluntades de las grandes corporaciones.